Él es Edwin Hurtado, oriundo de Cuenca. Tenía 39 años y la muerte lo sorprendió en Los Ángeles, Estados Unidos. Todo habría ocurrido el pasado 5 de julio. La víctima tenía una mascota y su vecina de nacionalidad mexicana, un perro de raza Pitbull, lo que constantemente generaba altercados entre ambos por los animales. El problema grave fueron los perros y esta chica llevado del coraje que mi hermano hablaba con la dueña, hablaba con ella que por favor controlara a su perro, que usara carena, ya que el perro siempre andaba suelto. Entonces el coraje de ella le llevó a perder la cabeza y a disparar a mi hermano. Aquel día la discusión subió de tono. Fue entonces que la mujer le propinó un mortal disparo. La bala ingresa por la parte de la quijada, destruye toda la mandíbula, la lengua mi hermano ya no lo tenía. La sospechosa fue detenida 30 minutos después de la agresión. Hoy se encuentra tras las rejas. El hermano del fallecido explica que fue lo que le dijeron las autoridades americanas. Ella es un homicidio premeditado y ella será condenada a cadena perpetua. Edwin tras la agresión fue intervenido en un hospital. Lograron sacarle la bala que se alojó en su cerebro. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, tras seis días de estar en una casa de salud, falleció. Y los gastos sobrepasan los 100 mil dólares. Por lo que la familia solicita ayuda económica, pues es prácticamente imposible pagar todo ese dinero junto. Los costos más o menos varían entre 20 mil dólares diarios. La atención de mi hermano ya conectada con las máquinas. El cadáver se encuentra en estado de descomposición. Tienen previsto quemarlo para abaratar costos. La idea es traerlo al Ecuador, aunque sea en cenizas, y que pueda descansar en su natal cuenca. La familia del compatriota está destrozada. No entienden la crueldad de la gente en contra de un padre que deja a dos hijos y un hogar deshecho por su asesinato. Y le parte el alma a uno saber que mi hermano ya no está y que le quitaron la vida. Informo Marilín Jaramillo.